Sabes, yo sé que siempre fue mi culpa Y esto, no es tan solo una disculpa Y a veces, pensé en tomar otro camino Ahora, te quiero más que un buen amigo Y sabes, lo bueno es que ya lo he entendido Que yo te quiero aquí conmigo Que no te volveré a perder No, no, no volveremos Los dos jamás a separarnos Y si tomados de las manos Nos volveremos a empezar